Muy buenas a todos, hoy estoy súper hiper mega contento porque volvemos a tener por aquí a Alba Ramírez. Esto es espectacular, Alba Ramírez, tecnóloga alimentaria, estuvo aquí hace un año y medio y en aquel entonces todo era muy diferente a como es ahora. Desde entonces ha crecido brutalmente en redes sociales, ha montado su propia empresa, está impartiendo formaciones a Tutiplen, ha ayudado a un montón de tecnólogos y otros profesionales de la industria alimentaria a adquirir mejores competencias en este ámbito y en definitiva es una tecnóloga que lo está petando. Seguro que muchos se la conoceréis ya, yo realmente le tengo una precio especial, es una gran amiga, una gran compañera y hoy vamos a hablar sobre muchas cositas que os van a interesar. Vamos a hacer un 2.0 de su visita de la última vez y vamos a actualizar un poquito qué ha sido la vida de Alba en todo este tiempo. Así que nada más, me despido, os dejo con la intro dentro charla. Alba Ramírez, bienvenidísima de nuevo a lo del comer. ¿Qué tal estás, compañera? Bueno, bueno, es que menudo placer. Mario, ¿cuánto tiempo? Estoy muy bien, estoy muy bien. La verdad que tengo la suerte de poder decir que las cosas han cambiado muchísimo desde la última vez que charlamos para bien y ahora mismo pues estamos grabando desde casa y hoy es festivo aquí en Córdoba, estoy haciendo un muy gran favor porque claro, lógicamente lo del comer lo merece. Pero bueno, el resumen muy bien, muy ilusionada por estar aquí contigo de nuevo. Bueno, pues quiero decirte que creo que eres la única persona que repite de momento. Bueno, sí que estuvo Miguel Mateo luego en una tertulia y demás, pero lo que es repetir una charla individual ha sido la primera. Así que por aquí vamos a estar repitiendo un año y medio después porque he mirado las fechas y cuando viniste, no me acuerdo el episodio que fue, la gente lo puede buscar, pero fue el 27 de marzo de 2021. Buah, qué año y medio. Justo antes del vídeo de la mascarilla, Mario. Correcto. Fue literalmente antes de tu boom brutal, de que ya te volviste mega influencer de Instagram. Total, brutal. Entonces yo te lo dije cuando nos vimos después, fue creo que en Sevilla y tal, y joder, es que esto ha sido como una premonición, ¿no? Ha sido pasar por aquí y ahora el estrellato, algo que ha pasado. Pero bueno, más allá de esos números y de tal, que verdad que ha cambiado muchísimo la cosa, lo que más ha cambiado, verdad, es en el tema laboral. Yo recuerdo que en esa charla estabas haciendo la transición hacia crear lo que es escuela alimentaria, tu curso de microbiología, y ahora tienes tropecientos millones de cursos, de formaciones, has emprendido un montón y sobre eso quiero que hablemos, porque al final la gente que nos sigue sabes que es muy friki del mundo tecnólogo y joder, figuras como tú que, entre comillas, en tan poco tiempo han despegado tanto en estos proyectos de emprendimiento. Hay que hablar de ello, ¿no? ¿Cómo ha sido este cambio? ¿Cómo llevas tu vida a lo cada? Buah, Mario, pues mira, desde la última vez que charlamos me acuerdo perfectamente que fue en marzo y además de hecho tú me dijiste algo, me dijiste algo relacionado como, Alba, pues es que llevas poco tiempo en redes y menudo empujón le han metido que te estás poniendo unos muy buenos números o algo así estuvimos hablando, me acuerdo. Yo tenía en ese momento como recuerdo 5.000 seguidores. O sea, estaba muy bien, estaba muy bien porque yo había empezado justo en el junio de antes, es decir, llevaba apenas 8 meses recuerdo. Bueno, pues ese momento fue cuando yo me empecé a sumar el tema de Reels, hacer Reels, editar un poco más de vídeo, dejar un poco más de lado los posts y empezar a hacer Reels y a mí la edición de vídeo siempre me ha chifrado, o sea, es una fantasía, me encanta pasar un montón de tiempo toqueteando programas y tal, entonces ahí descubrí muchísimo el conectar la parte que me encantaba de crear contenido con la parte de edición. Y entonces pues empecé a tocar el tema de subir vídeos cortitos y en concreto uno, que es el que nosotros llamamos el vídeo de la mascarilla, el boom de la mascarilla, fue cuando grabé el vídeo del laboratorio en el que yo ponía la mascarilla sobre una placa de Petri, mostraba a los 24 horas un poco el resultado de la mascarilla y decía, chicos, cambiado la mascarilla con la frecuencia que se recomienda porque todo esto pues al final es un foco de propagación de bacterias. No quería decir que fuese algo que iba a crear patologías, pero bueno, un poco mantener la higiene. Bueno Mario, 25.000 seguidores en una semana, 35.000 seguidores más en un mes y que prácticamente me puse en 35.000 seguidores y en 38.000 seguidores creo, que luego lógicamente eso no se ha traducido y quiero decirlo y dejarlo claro, en un boom del negocio, o sea, en absoluto. Llegó público a mi perfil porque se viralizó un vídeo, no es público objetivo, ni siquiera del mundo tecnólogo, ni del mundo de la ciencia alimentaria, ni del mundo ni siquiera de la seguridad alimentaria, es decir, está muy lejos de ser un público que le interesa mi contenido y de hecho a la vista está. Luego eso trajo cosas muy positivas y fue lo que mis números mejoraron y eso al final acabé siendo una persona muy atractiva para las marcas, pero luego también te digo, como parte negativa el engagement me bajó por el suelo, o sea, es decir, era público que a mí ha llegado bien a mi perfil y a lo mejor en años solo ha visto ese vídeo. Entonces eso pues como contrapartida empezó a caer un poco la parte de repercusión que tenía mi cuenta, entonces los números, digamos, de visualizaciones y tal bajaron. Eso es un poco el resumen del vídeo de la mascarilla, a partir de ahí pues ya te digo, he tenido muchas más oportunidades, sinceramente, gracias a esos números pues he podido asistir a charlas muy interesantes, a algunos eventos, a eventos presenciales, pues al final ha sido una repercusión grandiosa, ¿no? Con la que yo me siento pues muy muy agradecida. A partir de aquí, como tú dices, profesionalmente ahí estaba en un punto en el que yo compaginaba el laboratorio con el mundo de la formación en los primeros pasitos. Yo tenía mi curso de microbiología y yo había creado mi curso de microbiología, como te cuento en esa charla, porque necesitaba de alguna forma pues poner el valor a mi conocimiento de todos los años que yo había podido desarrollar durante mi profesión. A partir de aquí, este vídeo, o sea, este curso en concreto funciona muy bien, la gente está encantada con el resultado, se traducen unos números también muy buenos económicamente y yo digo, vale, la gente me va pidiendo muchos más cursos y yo sabía que tenía mucho más que poder entregarle. Íbamos creando nuevas formaciones y esto es el inicio real de escuela alimentaria, que dos años después pues ya es una empresa, somos una marca pues espero y creo que bastante reconocida en el mundo entre los tecnólogos de alimentos, entre nuestra familia digital y como digo, tremendamente emocionada de todos los cambios que han podido venir. Dejé el laboratorio hace ya un añito, di ese gran paso profesional que para mí era algo que me estaba atando un poco porque ni lo necesitaba y pues aquí estamos, Mario, charlando desde casa. Yo estoy flipando con esa trayectoria que estás teniendo en tan poco tiempo porque en unos años a ver qué pasa. Yo que llevo mucho tiempo en el panorama y que sí que veo pues mucha gente, ¿no? Que pasa, gente que va y que viene. La verdad que ver una compañera que consigue cosas tan chulas está muy guay. Pues hablabas de una cosa muy importante, todo el tema del engagement, que eso la gente muchas veces no lo sabe, ¿no? El engagement, para quien no lo sepa, es esa relación que hay entre el número de seguidores y luego los me gustas. Por ejemplo, las interacciones. Tú puedes tener torpecientos mil seguidores que si luego tienes pues 100, 200, 300 likes, no es lo mismo, ¿no? Pero es verdad que es una buena puerta de entrada, como tú dices, para marcas y la gente dice, joder, tengo cuarenta y pico mil, que pasada, ¿no? Está muy bien. Y luego, más allá de eso, es verdad que yo te quería preguntar, pensándola ahora, por el paso ese de dejar tu trabajo. Porque es verdad que tú estabas ahí a caballo empezando con esta formación y todavía estabas en ese puesto de dirección técnica de laboratorio, ¿verdad? Que hablamos mucho en la entrevista pasada de él. Cuando diste ese paso a independizarte, montar tu propio negocio y demás, ¿tenías realmente una garantía de ganancias mensuales y demás? ¿O fue un poco aventura? Porque ahora te contrarié también mi parte en eso y quería compartir un poco diferentes puntos de vista. A ver si te lanzaste mucho a esa aventura o fue más sobreseguro. Vale. Yo decirte que yo soy una persona muy metódica y planifico mucho los pasos que doy. No dejo nada a ningún cabo suelto siempre que lo puedo controlar. O sea, no soy una persona que se paraliza por el exceso de control, pero sí que es cierto que todo lo que está en mi mano lo voy un poco poniéndole todos los puntos a la idea para que no se nos escape todo lo que puedo en la medida de lo que puedo. Aún así, lógicamente, no tenía garantía 100% de que mi proyecto iba a funcionar. Eso sí te lo debo decir. Era una apuesta arriesgada. Todo comenzó, digamos, la idea estaba muy en el fondo de mis tropecientas responsabilidades. Es cierto que cuando yo me empecé en el curso de coaching, yo hice un curso de coaching de la Escuela Europea de Empresa en el que, bueno, pues empezamos a ponerle nombre a esos deseos, empezamos a quitar barreras, a ponerle, a poner metas. Y en ese trabajo de seis meses del curso, en el que yo al final me formé como coach, pero sin ninguna intención de ser coach, sino un poco mejorar esa introspección, el desarrollo de metas y conseguir tener nuevas herramientas. Cuando yo justo estoy en mitad de la formación, bueno, en una pausa anterior, me doy cuenta que estoy escuchando voces que yo tenía al silenciada, ¿no? Como que yo ya realmente me estaba dando la posibilidad de soñar en voz alta. Y, bueno, pues entre esas voces estaba el de emprender, el de soltar la mano que tenía muy, muy, muy agarrada y empezar a coger el sueño que, bueno, ahí estaba bastante lejos. Económicamente yo tenía un sustento de ingresos que normalmente podríamos decir que puede equivaler a una media jornada asegurada. Es decir, yo tenía una media jornada. Si tú te pides mis ingresos a lo largo del año, yo tenía seguro, seguro una media jornada asegurada. Eso quiere decir que eso, más el sueldo de mis chicos, nos daba la posibilidad de lanzarnos a la piscina y, bueno, pues apretar en la medida de lo que pudiesen. Y luego, pues cuando yo ya tomé la decisión, es cierto que yo ya tenía programados distintos proyectos que yo iba a llevar a cabo. Como digo, gracias a que soy bastante disciplinada, no dejé a manos de que la inspiración me fuese llegando, sino que yo cuando ya di el salto del soltar el laboratorio, tenía, además de esa media jornada garantizada como mínimo, muchos más proyectos cuya previsión era ir creciendo e ir en aumento, y al final, pues, todo esto tenía un sentido lógico que se ha apoyado a lo que hoy en día es lo que nos hemos convertido profesionalmente. Creo que es muy importante ese punto porque a mí me pasa todo lo contrario a ti. Yo soy súper anárquico, muy desorganizado en mi vida dependiente con la sociedad. Yo soy de chispazo, de tengo esta idea, lo hago, tal, no sé qué. Me cuesta mucho, tampoco he tenido esas formaciones de, oye, vamos a centrarnos a hacer esto, aquello. Todo lo que he ido haciendo siempre es un poco de esa forma. Y yo siempre que me lo han preguntado en alguna charla, alguna cosita, el tema de emprendedores, y mucha gente incluso ahora por Instagram, ¿a qué te dedicas? ¿Qué haces? No sé qué. Y con el tema de la divulgación, que es como un poco desconocido, yo que realmente cuando di el paso a hacerme autónomo, yo tenía una garantía de que, o sea, que es una cosa súper rara, iba a cobrar más de lo que estaba ganando como contratado. Entonces, yo mi caso nunca lo quiero poner de ejemplo porque, claro, cuando la gente te pregunta es como muy raro. Y yo todo el tema este de, que tiene su parte, ¿no? Que está bien, pero de persigue tus sueños, tal, no sé qué. A mí es una parte que me tira mucho para atrás porque yo soy muy de la realidad, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta que hay gente que lo dice, como en plan, no, emprende de cualquier manera, persigue tu sueño, eso, haz tu negocio y tal, sin una base. No como tú estás diciendo de, oye, vamos a tenerlo todo bien planificado y bien atado y no te lances a la piscina si no tienes garantía de nada, ¿no? Yo lo veo de esa forma. Y hay mucha gente que quizá puede vernos como, sobre todo gente joven, ¿no? Tecnólogos. Yo creo que nosotros somos casos muy atípicos. El 95% de tecnólogos o tecnólogas van a acabar, creo yo, trabajando en industria alimentaria o relacionado, que al final es el público al que nosotros nos dirigimos de diferente forma. Y es verdad que a mí lo que no me gusta es dar una sensación como de que esto quizá es, pues eso, algo muy fácil de alcanzar y demás. Tienes que tener mucha suerte, mucho trabajo. O sea, es una mezcla de varias cosas, ¿no? Pero sí que creo que es interesante compartir ese punto de, oye, cuando tú decides emprender y hacerte autónoma, porque cada uno tiene como una historia muy diferente que contar, ¿no? Sí. Mira, Mario, si me permites con respecto a esto, yo a la misma vez que yo voy detectando necesidades, pues me voy formando y voy intentando aportar otras soluciones, ¿no? Una de las necesidades que yo me encontraba entre todos nuestros alumnos, porque la escuela a día de hoy ha formado a un número que me da mucha gente, a una burrada de alumnos. Bueno, pues entre estos alumnos me encontraba la necesidad que me decía, o sea, me encontraba la cuestión que me decían, Alba, es que no sé buscar trabajo. Es que, claro, yo he contado muchas veces como el plan que yo seguí para buscar trabajo y la gente me decía, es que yo no sé hacer eso, no sé buscar trabajo, no sé cómo puedo aumentar la probabilidad de éxito. Yo me puse en marcha y me puse a crear un curso de cómo buscar trabajo, o sea, el curso se llama tal cual, que ahora está metido en nuestra membresía, que por un precio irrisorio te lo puedes hacer. En este curso en concreto yo tengo primero dos temas, son cinco temas, pero yo tengo dos temas en los que yo hablo del propósito y de conocer cuál es tu situación de partida y a dónde quieres llegar. En esta, como tú dices, nosotros somos, en esta burbuja del mundo online, el mundo digital, nosotros somos como un ejemplo que somos la excepción de todos y todos los tecnólogos que están detrás nuestra. Eso es cierto 100%. Pero aún así quiero dar la sensación de que yo no he sido tocada por una varita mágica y que he explotado y que parece ser que aquí ya he conseguido la gloria. No, 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 yo me he dedicado muchísimas horas, muchísimos esfuerzos, muchísimos sueños, porque todo esto ha sido a base de mucho tiempo que hemos tenido que invertir, en investigar los modelos de negocio de otros profesionales, investigar cómo funcionan otras empresas, en formarme en el mundo del emprendimiento, intentar, sobre todo porque en mi entorno, Mario, no había nadie, no tenía ningún familiar, ni siquiera que había estudiado una carrera y teníamos como profesiones muy, bueno, ya digo, limpiador a mi madre y al baño de mi padre, entonces no tenía ni siquiera un modelo cerca que me podía dar inspiración para construir lo que yo tenía en mente. Entonces yo todo ha sido cuestión de buscar mucha inspiración y en este curso precisamente lo pongo, lo explico siempre que puedo, bueno, en este curso en concreto profundizamos mucho porque quiero dar la sensación de que hay mucho, mucho trabajo detrás de lo que se ve hoy en día como resultado. Sí, desde luego, yo recuerdo todo esto que comentas cuando hiciste la charla con Alimentología en Sevilla, que lo comentaste, que contaste su lado más personal tuyo, también me resultó muy curioso, ¿no? Como a la hora de lanzar el curso que hablaste con un montón de plataformas hasta decidirte con Escuela Alimentaria, que es con quien estás, y que ahora eres socio, ¿verdad? Ahora eres parte de la empresa. O sea, eso es una locura también, porque eso no lo cosa. Yo cuando me imaginé el hacer el curso, yo todo cutre, porque yo es que tampoco tenía tanta idea del mundo digital, yo lo que hacía es levantar el teléfono y llamar a empresas de formación preguntando por un Moodle. O sea, yo literalmente diría, oye, perdona, ¿un Moodle para poner mis cursos? O sea, yo no sabía ni siquiera si eso se podía hacer una página web, algo muy absurdo. Y conocí a José Luis Dominguez, que a día de hoy era mi socio, que tenía muy poquito tiempo en la Escuela Europea Empresa. Y fue con la empresa con la que al final, es cierto que a lo mejor, con respecto al coste que a mí me suponía, era un poquito más alto, pero las condiciones y luego las posibilidades que le daban a mi formación eran muy grandes. Entonces, hubo ahí un match y ya te digo, Escuela Europea Empresa, a día de hoy soy socia de la Escuela Europea Empresa. O sea, hasta ese nivel hemos ido desarrollando y hemos creado la Escuela Alimentaria, que es como una marca dentro del paraguas. Bueno, es que es una fantasía. Es que es una fantasía, como me gusta decir. Claro, al final la Escuela Alimentaria es una marca que bebe de Escuela Europea, que al final, yo por lo que he visto, todo lo que es diseño, página web, está como muy integrado. Entiendo que también la plataforma de formación y todo, o sea, la verdad que está muy bien. Y luego, aparte, tú has sabido coger eso, aparte de que eres socia y también entiendo que formas parte del proyecto a tope, sabes cómo exprimir eso y darle a la vez tu propia marca y tu propia identidad, que es lo que has hecho. O sea, está súper bien. Y en un año y medio, o sea, año y medio, poco más. O sea, que realmente luego estás a tope con la newsletter, que yo ahí también te sigo y veo todo lo que pones. O sea, se nota que está todo muy planificado y muy bien hecho y aparte también trabajas con gente. No sé si tienes gente... Nosotros en el equipo somos... Nosotros en el equipo somos... Bueno, somos seis socios de la Escuela Europea de Empresas y en la Escuela Alimentaria, en concreto, estamos trabajando yo y José Luis Domínguez, que somos los que estamos en el proyecto 100%, pero luego tenemos compañeras freelance que colaboran, ¿no? Pues lógicamente el proyecto no sería nada sin mi compañera y amiga Verónica, que ha apoyado el proyecto desde el primer momento, sumándose a las formaciones y dándolo, bueno, de ella el 200%, que ella también es tecnóloga y tiene un gran recorrido como consultora. Y luego, pues también Gabriela, que es una chica... Bueno, la historia de Gabriela es buenísima. Gabriela me empezó a seguir, Mario, antes de yo llegar, no sé, a 200 seguidores. De las que te vayas al principio, ¿no? Fiel... Buenísimo. Y Gabriela me escribía mucho por Instagram y un día se animó a hacer el curso de ISO 17025. Y cuando yo vi las actividades que hacía, o sea, las cosas prácticas que yo corregía de ella, yo decía, esta chica tiene un potencial. Y le dije, Gabriela, ¿te parece que quieres hacer prácticas con la escuela? ¿Es que me gustaría trabajar contigo? Y ahora mismo no tengo trabajo como para delegarte un dinero mensualmente, pero yo creo que de prácticas puedes aprender. Bueno, ella flipó por lo que me contó y no se lo creía hablando por teléfono y tal. Y a día de hoy, esta jornada completa en la escuela. Prácticamente forma parte del proyecto y, bueno, es que hemos hecho muchísimas cosas juntas. ¿Quién nos lo iba a decir? ¿Y quién me lo iba a decir a mí, por supuesto, que yo iba a tener trabajo para otras compañeras? O sea, bueno, al final, ya digo, la vida da muchas vueltas, te lleva un poco donde tú vas planificando, pero también a veces a sitios donde ni siquiera te llega. Claro, no es que encima de que no es solo un trabajo que te dé a ti de comer, sino que puedes ayudar a otros compis y que dé a más gente, eso también es prueba del potencial que tiene el proyecto, ¿no? Porque ahora mismo sí que en nuestro gremio yo creo que todo el mundo lo conoce y te conoce, pero al final se ha convertido en una referencia, ¿no? En esa formación específica de seguridad alimentaria, de cursos muy concretos, yo creo que está ahí y, bueno, a ver a dónde llega, ¿no? Y sobre, te quería preguntar, la próxima formación es máster de calidad y seguridad alimentaria, ¿qué pasa con eso? Ya se te ha ido la pinza y se puede sacar un máster a tope, ¿no? Es que no puedo dejar de sonreír cuando pronuncia eso, o sea, mira, yo te voy a ser muy sincera, yo cuando empecé en la escuela alimentaria, cuando empecé con mi primer curso, en mi cabeza ya había un mínimo de decir, ostras, ¿te imaginas un máster que revolucionase la industria, que fuese un petardazo para el sector? Bueno, eso estaba ahí como un sueño, yo tengo diarios, porque yo sé que si me sigues sabes que escribo mucho, y tengo diarios de, no sé, 2020, 2021, en el que yo ya escribo acerca del sueño de hacer un máster, porque yo, bueno, al final me llegan muchos mensajes, en escuela alimentaria, bueno, para que sepas, escuela alimentaria tiene 100.000, o sea, 5.000 seguidores, y escuela alimentaria tiene, bueno, un potencial brutal, una cuenta en la que tenemos muchísimos alumnos, entonces recibo mucho más feedback de ahí que de Alba Ramínez Ciencia. Y en la escuela alimentaria me escriben mucho, entonces recibía muchos mensajes de compañeros que me decían, Alba, estoy en este máster oficial, y menuda decepción, no he aprendido nada, he estado muy teórico, hasta la legislación está desactualizada, menudo chasco, he hecho una inversión aquí, bueno, un poco así. Luego también se juntó con que yo estaba queriendo abrir puertas a la escuela y intentar hablar con universidades para hacer proyectos, sobre todo para que puedan becarlos, ¿sabes? Porque al final, a la escuela al final nos autofinanciamos, no tenemos ningún partner que nos insufla dinero, entonces a veces son proyectos que demandan mucho económicamente y bueno, queríamos también intentar en la medida de lo posible, por esa responsabilidad de poder colaborar con compañeros, hacer algunos que sean becados, ¿no? Bueno, pues el FIPA tampoco fue muy bueno con la universidad, el resultado, al final nos desesperamos un poco con el proceso. Pero me animé y dije, este enero, yo lo voy a poner, entre los objetivos del año lo pongo, pongo la posibilidad de lanzar un máster. Y al final, cada mes, poquito a poco, poquito a poco, hemos hecho un análisis muy profundo de los máster que hay en el mercado, hemos analizado más de 15 formaciones de máster oficiales, hemos detectado cuáles son sus puntos débiles, hemos detectado en algún caso alguna fortaleza y sobre todo también hemos hablado mucho con nuestros alumnos. Hicimos un grupo premium, bueno, un grupo premium no es, hicimos como un grupo beta en el que yo le decía, compis, quien quiera plantearse la locura de hacer un máster de escuela alimentaria, apuntaros en esta lista que vamos a hacer reuniones y quiero saber de vosotros vuestra opinión. Y entonces, pues un poco nutriéndome de lo que ellos me han dicho, me han comentado, me han visto necesidades. Entonces, íbamos dándole forma con mucha, mucha ilusión, pues al final hemos podido sacar el máster de calidad de seguridad alimentaria, que tengo que decir que se llama así solo por motivo de marketing, porque el máster es mucho más allá, o sea, es seguridad alimentaria, es calidad, es normas internacionales y más de, bueno, es que al final son todas las disciplinas y precisamente por ello es el máster que yo considero que es lo más completo que hemos podido poner al mercado. Y bueno, pues sí, lo hemos lanzado, arranca el 17 de octubre, esto sí que es la fantasía, la fantasía es el resumen, Mario, y aquí es donde hemos llegado. Aquí es donde hemos llegado. Por suerte, antes de yo poder comunicarlo por redes, teníamos ya 13 inscritos. O sea, es que ha sido como una avalancha de una sorpresa de la respuesta que han tenido los compañeros. Hemos dado todas las facilidades posibles, hemos dado la posibilidad de fraccionar los pagos, hemos dado incluso descuentos que a nosotros, a lo mejor, la rentabilidad nos caen picados, pero bueno, todo esto es cuestión de ir arrancando el proyecto y valorarlo a largo plazo y sobre todo poder poner al servicio de los compañeros todo el conocimiento de más de, no sé, 15 ponentes que vais a estar. O sea, eso es tremendo. ¿Cómo has dicho que vais a estar? Bueno, sí. ¿Cómo que vais? Bueno, Mario, es que ya es momento, ¿no? Sí, claro, Mario es que va a ser también ponente del máster. Hay que anunciar esto, ha sido así como, bueno, vais, tú también. No, 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 Mario, es que aquí es el momento en el que Instagram tienes que poner este clip con Fuegos Artificiales. Con música de fantasía, ¿no? De escuela alimentaria. Pues sí, la verdad que es una fantasía absoluta. La verdad que cuando lo hablamos y tal, yo te di un toque y te dije, oye, Alba, que estoy ahora incursionando menos en el tema este de las formaciones y eso, porque me llegaron propuestas de diferentes sitios para hacer cositas. Luego yo también estoy, ya sabes, montando lo mío, que aquí todavía no he hablado de eso, ya lo contaré cuando esté todo bien atado, una plataforma de cursos con destacando ahí de formaciones cortitas y tal. Y yo te dije así, como el que tira la piedra al aire, y te dije, oye, Alba, que si me quedes algún día para algo, que aquí estoy y tal. Y me dijo, pues vaya usted a saber que tengo aquí una cosa que se viene y que, bueno, en comunicación y divulgación, ¿no? Va a ser el módulo que voy a estar yo de ponente de profe. Así que nada, la gente nos va a ver ahí un remix, ¿no? Un mix, como nos dijeron una vez por ahí, mis dos tecnólogos favoritos. Pues... ¡Uy, qué bonito! Eso nos lo han dicho alguna vez por ahí, pues vamos a estar ahí a tope, ¿no? Para mí es un orgullo increíble lo del máster. Yo tampoco... Nunca he sido profesor de un máster o ponente y la verdad que me hace una ilusión increíble. Y sobre todo porque creo que, como tú decías, es una formación muy completa. Yo te conozco a ti, la gente que te conocemos sabemos que te lo curras a muerte. Y sobre todo que a mí es que me preguntan, creo que de las dudas que más me llegan, no a diario, pero semanalmente puedo recibir mensajes de, oye, Mario, ¿tú qué máster estudiaste? ¿Qué máster hacer yo? Y yo es que hasta ahora yo decía, no tengo ni idea porque es que depende de lo que quieras hacer. Puedes hacer un máster para más investigación, para más... Tú lo sabes mucho mejor que yo, ¿no? Para ISOs, para BRC, lo que quieras especializarte. Pero lo bueno del máster de escuela alimentaria, ¿no? Por lo que yo he visto es que es muy completo y que estoy seguro que va a estar actualizado. Que es lo que tú decías, que tú entres a un máster y que no tengas información de legislación o de lo que sea actualizada. Y gente que está ahí al día, ¿no? Que estáis actualizándoos y que estamos, pues cada uno en su campo, al pie del cañón, ¿no? Yo creo que eso está muy guay. Mira, Mario, yo hice, cuando estuve haciendo la labor de buscar máster, yo tenía una pregunta siempre en la que me planteaba, si encuentro el máster que a mí me gustaría hacer, no hago el mío. O sea, ya tengo uno al que incluso poder decirle de colaborar. Si es que nosotros estamos abiertos, incluso hubiese sido menos trabajo. Claro. Es que no lo encontramos. Entonces, bueno, a mí también me llegan muchas preguntas de qué máster hacer. Yo soy siempre muy honesta y siempre digo, este máster es para los compañeros que quieran currar, que quieran aprender a hacer las cosas desde la práctica. Y, hombre, sí que es cierto que no vamos a enseñarte lo que es un aditivo. Tampoco te digo, vamos a empezar con un nivel no muy top, pero sí vamos a empezar desde una base que ya todos deberíamos de tener. Y, bueno, al final nuestra filosofía es que profesionales del sector sean quienes son capaces de poner al servicio de los compañeros el conocimiento y la experiencia que necesitan para el día de mañana. Y luego una oportunidad maravillosa para hacer contactos, porque imagínate, tenemos más de 15 empresas que van a ser ponentes dentro del máster. O sea, tenemos muchísimos profesores que van a trabajar para el máster. Todo eso son contactos de muchísimo valor para luego nuestros alumnos que quieran mover su currículum, que quieran explotar un poco su perfil profesional y explorar otras vías. O sea, en fin. Y luego también el tema de las prácticas, ¿no? Que tiene también finales. Que entiendo que beberá mucho de estas empresas y de esas sinergias y demás. Totalmente. Sí que es cierto que en esta fase, mira, yo tengo mucho trabajo. Mucho, por suerte, tengo mucho trabajo, Mario. Pero he querido dedicarme yo a coger las llamadas de las dudas del máster. O sea, yo soy la compañera que coge y llama a las compañeras que solicitan atención. Y entre la mayoría de las dudas es, Alba, ¿las prácticas no las buscáis vosotros? Hombre, por supuesto. O sea, las prácticas las buscamos nosotros. Vamos a hacer todo lo posible porque las prácticas sean lo más cerca de tu punto de donde vives. Pero no siempre se puede, ¿no? Entonces, un poco yo ahí soy lo más honesta posible. Digo, las prácticas vamos a intentar que se adecúen a tus necesidades. Incluso tenemos muchas consultoras que lo quieren hacer online. O sea, que hasta ese punto podemos llegar. Y, bueno, pues ya te digo, mucha ilusión. A mí me flipa. Yo tengo una cara brutal desde que empiece. Y de, joder, ser parte de ese proyecto me hace mucha ilusión. Luego creo que no tenía TFM, ¿verdad? Era sin trabajo final. No, no tenemos TFM porque entre nuestro análisis, cuando estuvimos viendo la fortaleza y las debilidades de las distintas partes, no lo vimos como una necesidad. Y queríamos que fuese, bueno, al final cuanto antes pases a la acción, antes empiezas a aprender. Y el TFM era algo que a veces limitaba mucho. Y tampoco es necesario que los compañeros tengan el título de la carrera, ¿vale? O sea, que si una compañera o un compañero está pendiente del TFM, al pendiente de alguna asignatura, que nos puede escribir, que lo podemos ver y que en ningún caso es excluyente. Vale, y luego ya por rematar el tema, por dejarlo acotado, claro, para tecnólogos y tecnólogos, entiendo que es súper idóneo, y también para otros profesionales que quieran industria alimentaria, ¿verdad? Porque sabes que aquí tenemos mucha gente que nos escucha de diferentes cremios. Sí, mira, te digo, ahora mismo tenemos entre los 13 inscritos, bueno, mentira, ya somos 15 inscritos, tenemos ya tres veterinarias. ¡Ojo, eh! Una de ellas, es que, bueno, esta compañera me encantó, una de ellas ha aprobado la posición al control oficial. ¡Wow! Y esta compañera me ha dicho, Alba, es que a pesar de estudiar veterinaria y a pesar de estudiar la posición, sigo sin saber cómo se trabaja en el sector alimentario y yo tengo que ir como auditora, o sea, como control oficial, como veterinario. ¿Y crees que me puede servir? Le dije, realmente sí, o sea, estoy tan segura y Mario, yo soy capaz de decir de verdad que si cuando termine el máster tú acabas decepcionado o que no es lo que esperas, que de verdad nos comprometemos con devolvértelo y lógicamente nosotros lo que queremos es 100% de satisfacción, ¿no? O sea, que acaben contentos. Y a esta chica se lo dije, si realmente no es lo que busca, pero bueno, estoy segurísima de que es así, entonces tenemos veterinaria, tenemos dos compañeras químicas ya, tenemos varios tecnólogos y tecnólogas y también tenemos una chica que estudió biología. O sea, un poquito de perfiles variados, ¿no? Un poquito de todo. Y sobre todo gente que quiere conocer el sector alimentario desde el punto de vista de las tres patas que nombramos en la escuela siempre, ¿no? Pues consultoría, industria alimentaria y laboratorio. Un poco, o sea, es como lo que abarca todo lo que queríamos ver. Un poquito de todo. Y yo, pues encantado de que esa parte de divulgación, ¿no? De comunicación en redes, también quieren meter ahí ese apartadito donde yo voy a formar parte. Así que nada, voy a dejar para que la gente lo sepa por aquí abajo un enlace en tema de YouTube y en las plataformas y demás. También con un código descuento, esto que se hace tanto, ¿no? De especial para Sheffy Food que me has hecho con ese código. Y nada, que estará, por si lo escuchas en el futuro, quizá a lo mejor no está disponible, pero si salen segundas, terceras, quintas ediciones del máster, a lo mejor esto lo escucha la gente Alba en 2030. Es que no se sabe. Es que esto de internet... Bueno, es que ¿y qué pasa en el 2030? Pero Mario, ¿y esto qué haremos en 2030? 2030. Iba a decir nutricionista. Bueno, tú ya lo eres, yo no. Eso es otra. ¿Quieres estudiar nutrición? ¿Quieres estudiar nutrición? Creo que no. Y con tu testimonio último, me ha terminado de echar para atrás. Yo estuve mirando los tazos mucho, ¿eh? Porque al final, ya sabes que tener las dos carreras... Abrimos este melón. Vamos a abrirlo. Vamos a abrirlo porque quiero hablarlo y me interesa mucho tu experiencia. Porque claro, tú que has hecho la carrera haciendo todas estas tropecientas mil cosas, yo también sabes que hago muchas cosas a la vez y a lo mejor ese caso concreto, haberlo hecho así también te ha acondicionado, ¿no? O el sitio concreto donde la has estudiado y tal. El resumen es que tú has terminado muy desencantada, ¿no? Aunque eres oficialmente dista nutricionista y que cuentas mucho eso, porque al final ha sido un camino que te ha cambiado un poco la perspectiva. Bueno, cuéntalo tú, que al final no estaba todo tan color de rosa, ¿no? No, mira, yo cuando empecé... Es que para que tú veas lo que son las cosas, Mario, yo hice el primer curso porque necesitaba dinero para matricularme en nutrición. O sea, hasta qué punto luego se adhinean esos puntos, ¿no? Y la frase de Steve Jobs. Cuando yo, en el momento en el que yo estaba un poco perdida, mi sueldo en el laboratorio, la verdad que económicamente no me permitía grandes historias, ni grandes ni pequeñas. Ninguna historia. A lo que quiero llegar. Estaba muy insatisfecha. Y yo, pues, veía por redes como que la gente que estudiaba nutrición, jolín, que vivía bien, que estaba en casa, que se organizaba su trabajo, como que era una manera de emprender distinta, ¿no? Y eso me llevó a convencerme de que era una de mis pasiones, aparte de mi necesidad de servicio, ¿no? Yo no veía como desde la tecnología del alimento podía acabar sirviendo a compañeros y podía acabar poniendo, pues, toda mi energía en poder ayudar a las personas, ¿no? Y yo veía que eso de nutrición era muy posible y muy probable. Entonces, de verdad, me busqué la vuelta posible e hice mi primer curso para conseguir ese, económicamente, aquello, ese primer 6.000 euros, que creo que era lo que necesitaba, o 8.000 euros, para la matriz. Claro, porque al final, para hacerla online, para hacerla online en universidad privada, con el coste que tiene, claro, es que no es... Exacto, yo he estudiado en la UCAF, Universidad Católica de Ávila. Yo he sido 100% online y solamente me he desplazado a prácticas, ¿vale? Porque como ha sido pandemia, los exámenes también lo hemos hecho online. Vale, entonces, yo me meto a estudiar nutrición y yo la verdad que estudio mucho, muchísimo, todo esto compaginándolo con mi emprendimiento y mis cosas, a pesar de mi... También digo, no lo volvería a hacer. A pesar de mi ansiedad, de mi salud, en muchas ocasiones, he sobrepasado límites que no debería de dormir menos de la cuenta, exigirme mucho y, bueno, al final, un poquito mala conmigo misma, porque eso me he pasado a mis límites. Todo esto, al final, pues, aprobé mi primer cuatrimestre, aprobé el segundo cuatrimestre, hice el... Lo he hecho en dos años, al final he cogido el primer año 13 asignaturas y el segundo año el resto. Porque, perdón, te convalidaron la mitad, entiendo, por tener cita. Como tecnóloga me convalidaron más de la mitad porque, además, también tenía créditos de haber trabajado. Entonces... De conocimiento laboral. Exacto, por conocimiento laboral. Al final, se me quedaron 114 créditos. Que yo he ido aprobando, todo en mi convocatoria, la verdad que he ido bastante bien. También decir, mucho más fácil me ha aparecido esta carrera que la de cita, ¿eh? No sé si quiero... Si a lo mejor... Yo he tenido tres asignaturas, cuatro muy chungas, que han sido fisiopatología, endocrinología y ha sido más que pueda recordar. Pero el resto eran bastante... A ver, es que eso es un tema también polémico. Yo, claro, como no he hecho nutrición, pero a mí también siempre me ha parecido a nivel teórico como para estudiar más sencillo porque es verdad que en cita tenemos mucha ingeniería, mucha química profunda, bioquímica, es algo como mucho más denso, ¿no? Pero es verdad que, claro, el que haya hecho nutrición, tira, ¿no? Es muy complicado que a mí se me atragantó no sé qué asignatura. Pero bueno, tú tienes la perspectiva de las dos. Mi experiencia es que en absoluto. O sea, para mí ha sido bastante más fácil nutrición, pero además que también me ha pillado una época, imagínate, no lo mismo estudiar nutrición con 26 años que estudiarla con 18. Es que también, contra, la experiencia hace mucho y bueno, iba directamente a estudiar y eso también me ha ayudado mucho a poder enfocarme. Conclusión, Mario, termino la carrera y bueno, cuando yo ya estaba en el último cuatrimestre, sobre todo el TFM, el TFM me ha quedado y me ha quemado muchísimo, no me ha servido para nada. Por eso en el máster no querías TFM, ¿verdad? En el tuyo dijiste, yo ya he acabado con esto. No, no, no. Pero a mí ya me empezaba a decir la gente, Alba tal, vamos a hacer, quiero, claro, al final yo tengo una comunidad muy grande, entonces mucha gente también quería que yo fuese un poco quien le acompañara el proceso de ganar salud y el tema de poner en marcha la nutrición, ¿no? Me di cuenta de que no era el modelo de negocio que yo quería. No quería, no quería porque al final era muy tiempo dependiente. Yo no he ejercido como nutricionista sin el título, eso lo tenía claro, pero sí que es cierto que monté un pequeño proyecto que lo monté también como parte de mi TFM, que era nutrición grupal, entonces lo monté y yo quería que iba a tener un largo recorrido, tengo que decirte que ni siquiera descarto que lo vuelva a retomar porque la respuesta estaba siendo muy buena porque nosotros no creábamos contenido en redes, sino que lo que hacía era a través de la newsletter de la propia marca. Aún así, insisto, esto de nutrición grupal teníamos un concepto bastante distinto en el que nosotros lo que queríamos era agrupar compañeras con objetivos comunes y hacer una pequeña comunidad para acompañar en la salud más allá de simplemente dieta y listo, ¿no? Al final, un proyecto que a mí me apasionaba. Y esto lo estaba haciendo yo de la mano de otras compañeras, o sea, yo simplemente ponía la cara visible y digamos la dirección del proyecto y luego las otras compañeras nutricionistas y dietistas eran un poco quienes ayudaban al acompañamiento sobre todo en la materia de salud. Conclusión, me di cuenta que tal vez en este momento no era para mí porque me demanda mucho trabajo el hecho de estar buscando pacientes. Luego también creo que hay una competencia muy grande, Mario, entre el mago feo que hay. ser sincero de recta cliente en la parte de nutrición, sinceramente. O sea, yo cuando me llegaba yo sí que también quería atenderlo porque justo también formaba parte de mi TFM, ¿no? Yo quería saber cuáles eran las necesidades de las compañeras, o sea, de las personas que me llamaban porque querían a lo mejor meterse en una consulta. Bueno, pues entre esas necesidades que yo detectaba siempre estaba la pérdida de peso, la mejora de la visión de la imagen corporal y sobre todo también pues con poco esfuerzo o bueno, en la medida de lo posible pues rápido y con atajos, ¿no? Ya sabemos que en nutrición eso no funciona y yo pues era muy sincera, le decía, vale, pues esto es un trabajo a largo plazo, vamos a intentar tener que reconducir el objetivo aunque nos vamos a ver mejor, no vamos a ser tampoco peso centristas, vamos a intentar ir un poquito más a eso, cómo te sientes de salud, qué sensaciones, vamos a fijarnos como otros parámetros. es difícil entrar en esa conciencia a personas que a lo mejor pues están muy lejos de desear eso, de desear simplemente mejorar su salud y si no enfocarlo mucho mejor a mejorar la imagen corporal y todo eso pues me fue quemando un poquito y como este proyecto al final estuvo en marcha seis meses me di cuenta que si yo quería destinar mis recursos a explotar en este momento todo lo que yo podía dar no estaba entre mis focos en la parte de nutrición y bueno, sí que ha sido una inversión muy grande y yo al final han sido más de 18.000 euros o sea, 17.000, 18.000 euros en total contando los años de estudio con los viajes que yo he tenido que hacer y tal pero digo que han sido 18.000 euros que a mí me han traído una nueva vida, un nuevo trabajo, una nueva pasión, una nueva... y al final no ha sido, fíjate, no ha sido el ser dietista y nutricionista al final el resultado que me ha llevado a donde estoy hoy sino que ha sido todo el camino como la moraleja, ¿no? Al final, cada pasito en el camino quien me ha llevado a donde estoy y el conseguir ser dietista y nutricionista ha sido simplemente pues ese punto de la I que ya no sabemos si el día de mañana, quién sabe. Se retoma o algo. Que a día de hoy ya me ha traído buenas posibilidades porque vamos, que me digas tú a mí que soy docente en el máster al Eris. Claro, y probablemente pues al final esa formación ayuda mucho. Al final el contacto de los compañeros me ha... o sea, una fantasía, todo esto al final sí que siento que me han traído buenas y... ya digo, incluso congresos y tal, que ha sido muy guay. Pero tal como ejercer... Como dietista y nutricionista no me veo, a ver. Al final también es interesante ver ese punto que estamos aquí hablando todo el rato de emprendimiento, de éxito y tal. Oye, que también hay proyectos que no salen y que no siempre tienes que ir a full encabezonarte con una cosa si ves que no te da todo lo que tú necesitas o quieres o que no te llena o que hay otras cosas más rentables o que son más interesantes. también hay que aprender a descartar proyectos y en este caso es verdad que ese proyecto que dices ha ido ligado a una formación que es intensa porque es una carrera universitaria no estamos hablando de cualquier cosa pero es lo que tú dices al final eso te ha llevado hasta este camino, te ha llevado hasta ese punto y yo la verdad que hasta hace no mucho quizá en el futuro cambie también la percepción por el tema de tener dos carreras es que al final si tienes una te convalida en casi todos los sitios la mitad de la otra. Yo lo estuve mirando hace mucho tiempo en serio me voy a meterme y lo típico lo hago poco a poco tal en su día yo me informé mucho imagino que estará en esa situación igual y o pasas por la privada y te gastas un pastizal como es tu caso o no hay narices y yo por ese tanto por el tema económico que no como por el ahora estar tan ocupado laboralmente y tener otras ocupaciones es como que no dices no me interesa yo lo dejo un poco ahí pasar la parte de ser nutricionista aparte que luego está la risa alba de que es que claro lo de que no soy nutricionista que tal que los tecnólogos tú eres un poco una traidora podemos decirlo abiertamente es que yo he tenido preguntas Mario en las que compañeros me han dicho ya no vas a decir que eres tecnóloga porque no había escuchas que en Instagram en Instagram no existe la etiqueta tecnóloga es que no existe y en Twitter y en Twitter tienes que poner que eres medicina y salud tampoco puedes poner o nutricionista puedes poner que eres nutricionista pero espera Mario buenísimo o sea que yo me puse nutricionista pero contra porque por motivo de marketing tinceo tal para claro y al final estábamos cerca ¿no? ser nutricionista tecnóloga tal me decían es que te has puesto la etiqueta ser nutricionista y tú eres tecnóloga y tú decías que los tecnólogos y digo oye chicos por favor es un tema sensible algo es un tema sensible pero reconozco me sigo sintiendo tecnóloga por encima de todo hombre por favor es que cuando saboreas las miles del éxito académico no pero yo que sé al final siempre por la broma yo me hace ilusión pensar que así del gremio voy a ser el único que muera tecnólogo cien por cien esto es como como las como las adulteraciones como ya sabes igual que los ahora que estoy viendo yo mucho la casa del dragón esto de juegos de tronos y tal de los Targaryen tal yo voy a ser cien por cien puro mi sangre tecnóloga no se va a diseminar en ningún sitio voy a ser así ya está José Kenji yo que somos ya José Kenji dietista luego también Beatriz Robles igual que tú nutricionista que sois traidores que no queda nadie luego está tengo que decirte que aún así el alma sigue siendo tecnóloga tengo mi rinconcito de amor hacia la nutrición lo reconozco y además sigo leyendo acerca de nutrición informándome acerca de nutrición lo aplico a mí a mi familia lógicamente al momento que ya todo el mundo se enteró que estudiaba nutrición me pidieron 10 millones y medio de dietas ahí fue el primer shock de decir creo que me he equivocado de profesión entonces es mucho mejor por mí que nadie entienda en qué trabajo o sea eso es mucho más positivo al final la gente tiene que entender aparte de las bromas y las coñas porque sabes no sé si en tu caso cuando estudiábamos a mí es que nos metían mucha caña con que nos confunden con nutricionistas que no soy nutricionista lo he comentado muchas veces en alguna polémica y tal de estas por Instagram de tío es que cuando llegas al mundo real cuando ya tienes una edad te das cuenta de que esto es una tontería como una casa o sea que mata que hayas estudiado si luego en la industria acabas trabajando pues químico biólogo de donde vengas acabas trabajando de lo mismo esa tontería que te enseñan en la universidad no sé si a ti te la marcaron tanto en mi caso también con los veterinarios porque estudiábamos en facultad de veterinaria y luego se planteó que tenemos ya una edad y cada uno al final venga de donde venga acaba trabajando de lo mismo da igual de qué has estudiado mira Mario de las primeras veces de los primeros haters que me salieron en Instagram fueron porque claro decía yo que yo era el mensaje contrario o sea a mí nunca jamás me ha gustado polarizar nunca o sea nunca he tenido ni he defendido un mensaje de blanco y negro de polarizador veterinario tecnólogo en absoluto y yo entre mis mensajes estaba que la industria puede trabajar cualquiera que sea profesional del sector de la industria y cualquiera que quiera enmarronarse y trabajar mucho porque se trabaja muy duro y formarse y entonces a mí me da igual que sea químico que sea biólogo que sea tecnólogo o ambientólogo es que no está igual lo que queremos es que apliques todo tu potencial y acompañes a la empresa a una mejor versión fin de la historia claro que luego te dicen no es que cuando tengas el título podrás ejercer mira Mario pobre del que muchos de nutricionistas que yo a lo mejor he conocido que acaban con el título se ponen en manos de ellos y a lo mejor tienen el título y compañeros que se dedican al mundo de la salud dígase Marcos Vázquez por favor sea un hombre que conoce fines revolucionarios o sea que es que sabe muchísimo acerca de la salud y que todavía le esté cayendo hate porque no tiene un título para hablar de nutrición perdona o sea que es que un título no dice tanto por favor o sea a ver si llega el momento en el que nos empezamos a convencer en este sentido sí hay que hacer distinción claro una cosa es dar recomendaciones divulgar y tal y luego prestar servicios porque ahí entramos en la parte legal que eso es el tema pero es verdad que yo lo tengo súper claro o sea para divulgar y para hablar de cualquier tema es que yo mismo yo sin ser nutricionista hablo mucho de nutrición o sea que al final donde pones la línea los conocimientos son generales y comunes para todos los mortales podremos decir o sea no hace falta que tengas una carrera ni siquiera para divulgar de algo es verdad que tener esa formación específica te acredita y te ayuda a que lo que digas tenga más sentido y esté un poco más avalado pero no te limita de esa forma sí pero esto es un melón es que esto es un melón porque a mí lo que me han enseñado en la carrera no está claro no es tampoco buscar la salud es decir a veces y no porque mi universidad mi universidad ha sido de las que menos críticas he leído en cuanto a la calidad del contenido pero que te enseñen a cuadrar macro al milímetro del selenio tú hablas de concretamente claro de la parte de nutrición sí que ahí al final está en lo que esté desactualizado si está más actualizado o menos eso ya es otro tema claro es complicado es una experiencia una experiencia pues Alba llevamos ya un ratito quiero despedirme de ti porque llevamos ya casi una hora cascando y no se ve que era festivo la verdad si no hubiéramos acordado otro momento no que va en absoluto hoy aquí en Córdoba es festivo pero en pocos sitios más no por eso yo que sé te quería preguntar vamos a ir un poquito de salseo que a la gente le gusta para terminar bien un poquito de salseo se habla mucho de formación de tal que si el máster que si el otro que yo claro la parte de divulgación cómo la llevas últimamente es decir estás un poquito más desconectada del mundillo de que si este ha hecho esto el otro ha hecho lo otro claro porque ahora estás muy a tupe con el trabajo quizá esa parte no estás tan al día como podía ser antes vale tengo que reconocer que con la parte de divulgación estoy ahora mismo en un amor-odio ¿por qué? porque me he dado cuenta de que ahora mismo lo que nosotros consumimos yo me incluyo en Instagram por ejemplo es un poco bueno pues queremos algo rápido fresco pum ¿no? y el rápido fresco pum es muy fácil de copiar pegar entonces yo a veces me desencanto un poco cuando veo que todo al final acabamos diciendo lo mismo entonces como que me que me echa un poco para atrás el hecho de decir que puedo aportar yo si ya están diciéndoselo a mis compañeros eso me resta un poco pero bueno aún así tengo que reconocer que tengo planificado el volver a subir vídeos cada semana el ponerme a tope con el tema porque estoy completamente segura de que tengo muchísimo que aportar pero yo de consumir divulgación y tal Mario Regolini como tú sabes nosotros luego me lo imaginaba porque al final te veo ahí en esa parte te veo muy activa en la parte de la escuela y quizás la he trabajado pero porque es lógico al final hay que priorizar en esa parte yo te lo he preguntado sobre todo por un tema que aquí es monotema que a mí me hace siempre gracia tratar que es el de una persona que saca productos muy polémicos que no sé si estás al tanto de ello entonces yo te quería decir ¿por qué Carlos Ríos no es profe del máster en la parte de I más D? porque claro lógicamente yo lo veo como un profesor fetiche para esa parte en el módulo máster del 6 del 7 porque no lo pones de profe sería espectacular tú imagínate que entra alguien ahí y lo vea voy a poner de profe a Carlos Ríos en el apartado de declaraciones saludables es que estaba dando la vuelta a ver cómo se lo dio como lo introduzco es que de verdad hasta ese punto de tengo una ilusión tremenda no, realmente no caso mucho con ese mensaje Mario no caso porque además realmente mira yo te digo una cosa por redes sociales podemos decir cualquier cosa y no siempre se puede poder denunciar pero la industria se ve muchas veces indefensa ante que lleguen aquí grandes divulgadores no quiero decir divulgadores sino grandes referencias o personas con grandes comunidades que acaben dando palabras y poniendo palabras sobre su boca que tienen luego un impacto que aunque luego no sea la realidad ya dejan huella entonces mensajes como por ejemplo de el aguacate que usamos es 100% nacional somos los primeros en poner en el mercado esto vamos a ver es que quien llevamos muchos años en la industria sabemos que bueno cualquiera puede decir lo que quiera de hecho yo digo que mi máster es el mejor con respecto a todos los que he analizado en el mercado que voy a decir yo de mis productos y claro lógicamente quien lo diga yo tiene una repercusión de mis productos pero aún así soy honesta digo cada uno que juzgue entra y mira y investiga pero bueno es difícil es una cuestión un poco pues de que a veces falta el sentido común y también falta sobre todo el sentido crítico yo soy muy crítica con todo lo que hago y entonces me cuesta mucho pensar que alguien solo vea las bondades de lo que hace y lo positivo que tiene en lugar de bueno darle el reconocimiento a otras cuestiones y sobre todo que un mensaje haya cambiado tanto en el tiempo que hace mucho pues estuviésemos muy lejos de recomendar ultraprocesado y le diesen una definición a lo ultraprocesado y a día de hoy acabamos dándole otra definición a que no es que son harinas es que son bueno sabes que es un tema que a la gente siempre le hace gracia y le encanta que a mí me gusta tratarlo aquí siempre porque joder conocer la opinión desde el otro lado y ver si a lo mejor estás puesta en eso estás más actualizado o menos pero es verdad que la conclusión sería que al final el marketing para mí que también sabes que me dedico mucho a eso muchas veces va en contra de divulgar 100% no nacional sino divulgar 100% acorde y responsable a lo que uno piensa y a temas científicos entonces bueno yo siempre la línea ahí es difusa y a cada uno pues nada yo digo no sé si en algún momento Mario yo caeré incluso en los mismos errores de poder decir y poner así como mensajes súper polarizadores y ojalá que no siempre está la línea ahí yo también a veces cuando pongo pongo vídeos de YouTube o en algunos medios que colaboro que algunos titulares no me terminan de matar y tal la línea de eso del clickbait de pasarse de flipado que es un poco el tema siempre está ahí entonces yo creo que también está es importante tenerlo en cuenta para que no se nos termine de ir la cabeza del todo yo recomiendo a todo el que quiera un poco investigar sobre la industria sobre el tema y sobre todo sobre algunas cuestiones respecto a lo que va sacando Real Fooding que también te digo enhorabuena porque la marca es brutal lo que hacen es brutal y están consiguiendo cosas brutales o sea que también darles la parte de conocimiento pero si te pasas por LinkedIn ves un poco pues la respuesta que tienen algunos de los productos y de los mensajes sobre todo porque te das cuenta que bueno pues que compañeros de la industria te ponen fotos de hace 15 años con los mismos te ponen a lo mejor palabras que contradicen a lo mejor los mensajes que acaban yendo a polarizar a las personas pero bueno al final te digo una cosa si el movimiento del fondo yo siempre pienso Mario si el fondo de algo es bueno que es mejorar la salud de las personas no vamos a ser nosotros los que vayamos a querer ir a machete sí que es cierto que con honestidad te doy la opinión te la doy pero bueno que cada uno tenga sus conclusiones como tú dices cada persona puede sacar sus propias conclusiones y también puede tener su propia opinión exactamente eso es lo más importante y con ese mensaje conciliador al vamos a ir despidiendo el podcast de hoy ha sido un placer enorme tenerte dentro de otro año y medio vendremos cuando tengas ya pues no sé tu iba a decir tu propio supermercado eso ya es para otra gente cuando tengas a lo mejor tienes tu propia multinacional o a saber serás el nuevo corte inglés educativo es un placer siempre hablar contigo en este caso no tengo la sensación de que te voy a ver dentro de un montón porque como estamos haciendo cosillas juntos es como bueno pues luego te envío un whatsapp tal no sé qué porque siempre que te llego aquí a alguien es bueno ya hablaremos no sé cuántas así que nada de estar más en contacto más cerquita y ojalá hagamos muchas más cosas juntos Mario porque tengo que decir que es un placer colaborar contigo porque siempre aprendo siempre es como muy motivador siempre es como todo muy fácil y sobre todo que decirte que vuelvo a repetir que la alba de 2015 no se lo cree o sea que es que así listo pues nada con ese mensaje de cariño tecnólogo aunque seas nutricionista nos despedimos y nada bueno el tema este del máster que la gente tendrá en la descripción aquí toda la información para que le puedas echar un ojo que la verdad que está súper guay que va a agrupar a mucha gente y a muchos profesionales del sector y luego aparte también estaré yo o sea que ahí valoréis un poco quizá para que veáis que no todo siempre es 100% correcto siempre tiene que haber un poquito de olja negra ahí estaré yo así que nada Alba un placer inmenso y nos vemos muy pronto igualmente Mario un abrazo un beso y hasta aquí ha llegado esta charla tan interesante con Alba Ramírez os recuerdo que en el link de YouTube y las descripciones de los correspondientes audios de podcast vais a tener toda la información con un enlace para el máster de calidad y seguridad alimentaria de escuela alimentaria donde yo voy a ser profe voy a ser ponente de este módulo de comunicación alimentaria divulgación en redes sociales también os dejo un código de descuento que estará disponible por tiempo limitado así que si ves y escuchas este podcast cuando se está emitiendo se está publicando corre rápido antes de que se acabe así que nada más os agradecería muchísimo que os dejáis un buen like si os ha gustado el contenido cualquier comentario cualquier cosita y nos vemos nos escuchamos próximamente con más contenido sobre seguridad alimentaria nutrición ciencia y tecnología de los alimentos hasta pronto y nos vemos en el próximo video